Para la larga Ya se pone en marcha la barra de la móvil Para Vicky Panto, la granada de esta segunda carrera Sobre una distancia de 1.609 metros Premio, Cora Vicky Pagalo Para el general de cuarta categoría La Raza, donde no fin de la partida Únicamente el número 8 Toda la mar, por el momento, ya poco a metro de la arcada Banderas de San Alzo, largaron Largaron, la granada de la ventura Por el modo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo, Vicky Pagalo 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 Vicky Pagalo, Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo, Vicky Pagalo Vicky Pagalo, Vicky Pagalo, Vicky Pagalo En la cuarta, Geraldo, en la quinta colocación, lo va a ser Somme, tiene en la sexta, Daniel Ramalizzi, con el segundo, Sierra Lote y Pablo, se mantiene el recorrido en el último mil metro de carrera, ha piensado a la delantera, mantenga la segunda colocación, seguido de Geraldo, en la tercera colocación, Pequeno de España, por el representante, le pide Miguel Niangú, en la cuarta, en la cuarta, lo hace, la Navarrete y Somme, tiene a su costado, viaja por el lado, y pierde la pista, Geraldo, más detrás, el segundo, los segmentarios van a abandonar, la recta, puede tomar contacto sobre el último codo, sigue asensado a la delantera, mantenga, un sentido de ventaja, se renaldo, pero no le quiere perder el piso, albundero, en la tercera colocación, lo hace Niangú, en la cuarta, Geraldo, los participantes, tomaron contacto sobre la mitad, el último codo, imponente, mantenga, vuelve a cara, se renaldo, Carlos, entre con Niangú, en la tercera, por el lado, en la cuarta, lo hace, Geraldo, y así, tomaron contacto con el tiro, directo final, con 300 metros finales, solo con el disco, viaja por el lado, interior de la pista, Mandinga, a mitad de cancha, Carlos, entre con Niangú, quiere tomar la delantera, en la tercera, lo hace, Geraldo, 300 metros finales, son los, corte el disco, Niangú, Mandinga, grado 2, ser alto, 150 metros finales, son los, corte el disco, siempre Niangú, le apuntó a la vanguardia, por dentro del semanera, en la tercera, lo hace, Geraldo, en la cuarta, No, 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 ahí se acabó el fenómeno, que ganó, sí, yo hice la llave con ese.